Bueno, buena tarde nublada, pero había una fiesta tremenda del camarín Cristian, una de las figuras del cultural Mayfú que ganó 3 a 1 en Cristian y Cristian. La diferencia que hubo en este triunfo partimos la derrota de la semana pasada. Ahora, una anónica parecía que empezaron perdiendo con el cargo de policía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.